En acto cumplido en la sala de juntas de la Alcaldía de Barranca Bermeja, el mandatario de los barranqueños, Alfonso Eljas Manrique, posicionó a los nuevos consejeros de Cultura. He instalado el Consejo Distrital de Cultura, un espacio donde la literatura, la gastronomía, la música, las danzas son los protagonistas. Junto a sus líderes, sus voceros, sus representantes, estaremos trabajando de la mano para que los niños descubran en la cultura los caminos hacia la felicidad, donde junto a los emprendedores, los comerciantes, los empresarios, nuestros jóvenes, le demos también esas nuevas oportunidades que la cultura, el amor por nuestra ciudad y el conocimiento de Barranca Bermeja hagan que construyamos ese camino que queremos hacer de una Barranca Bermeja al mundo, una Barranca Bermeja que se identifica por unas costumbres, por una cultura auténtica. Son 12 representantes del Consejo Distrital de Cultura en las expresiones de artes plásticas, danza, artesanías, música, teatro, literatura, cinematografía, cocina, vigías del patrimonio y afrodescendientes. Fuimos elegidos democráticamente porque hubo la participación de todos los sectores en esta elección. Hoy vemos culminado ya este proceso con la posesión oficial del Consejo Distrital de Cultura. Lo cierto es que en este momento tenemos una base de datos de una cantidad de compañeros que no lo sabíamos, entonces ¿cuál es el reto? El reto es estudiar y participar para que Barranca Bermeja tenga una identidad. Pues era una experiencia que estábamos esperando ya hace días, me parece excelente que se haya podido dar el acto porque pues eso nos da herramienta para comenzar a trabajar de una manera más formal con el sector. Uno de los principales compromisos del alcalde del JAS y de los nuevos consejeros es trabajar por la niñez y por la identidad cultural en este territorio.